Música No tengo de nada más que la gracia de Dios y la voluntad de ustedes Es todo lo que quiero y yo quiero que el presidente nos oiga Que ustedes no hagan la deligencia para que nos saquen de aquí Y la suerte que está cada quien en su casa porque ha llovido Si no nos habían llevado todos los muchachos Yo estaba en una reunión y cuando llegué ya me había ido a la casa Del agua Pero la suerte es que no me habían sacado los niños Incluyendo a una niña inválida que tengo ahí arriba En un carrito Yo le pido al señor presidente Yo le pido al señor presidente que por favor Que por favor Si nos va a dar una ayuda que nos la dé Antes de que se quede a nosotros La autoridad es que esta gente le busquen sitio Porque están en eso Y lo que están haciendo estos corruptos Cogiendo los cuartos para ellos No hay nada aquí Ninguno de ellos son todos corruptos Yo le digo a la autoridad de que todos los años está pasando esto Y además de eso esos apartamentos nunca terminan Que están en proceso Que están en proceso Y que es una vena europea Digo que va a ser esos apartamentos Esos que están casi continuados Que están casi terminados Que nos lo dejan toditos A los que estamos afectados aquí en este sector Que nos ayuden Porque imagínate que estamos desesperados Estamos desesperados Que nos dañó todo Que nos den un apartamento Lo que queremos Porque se nos dañó todo aquí No queremos esperar otro río más Otra inundación más